¿Qué sensaciones tienes en este momento? Entrar en el vestuario y sentarme en el lugar donde me cambiaba, al lado de Fabrício Arregada, de Mugo, nada, se me vinieron un montón de recuerdos, entrar vestido así con la camiseta de bella vista, ser parte de este momento tan lindo en la historia del club y volver a pisar el verde césped con botines, como jugador se vienen obviamente muchas sensaciones, emociones muy intensas, pero todas lindas, recuerdos hermosos de estar acá en el club, de lo que he vivido acá en toda mi infancia, adolescencia y pillado la adultez, así que las sensaciones son hermosas. A ver, sabemos que sos una pieza importante del club en la historia, das una mano, estás presente siempre en el día a día, pero esto es diferente, ¿no? Quizás en el día de hoy volver al campo de juego ya te hace recordar lo que era tu etapa como jugador, ¿no? Más que nada. Tal cual, sí, sí, estuve coordinador de juveniles, siempre estamos en contacto con los dirigentes por lo que puede uno colaborar y siempre está dispuesto y está dispuesto para hacerlo, pero obviamente que volver a poner una camiseta con bandadores cortos, las medias, entrar al campo de juego con botines es otra la sensación y otra la adrenalina, todo lo que uno vivió como jugador se te viene enseguida cuando pisas la cancha, entonces es hermoso volver a estar con esta camiseta. Reciente te encontraste con el negro Ancani, rápidamente se volvieron al pasado y a recordar momentos importantes, ¿qué es lo que más recordás? Un momento que vos digas, este lo tengo guardado siempre en mi corazón. Y con el negro Ancani, el negro Ancani yo creo que nos ha marcado a todos, no hay uno que no haya pasado primero por la longevidad que tiene trabajando en el club y después la forma, el negro Ancani es un ser especial, único, nunca me voy a olvidar en sus caminatas desde su casa en Dorvini, con los bolsos, como 20 pelotas de bolsos de fútbol, caminando la subida por la Odino Cruz, la ruta, invierno, verano, frío, y son enseñanzas que él las deja con hechos, la pasión que él tenía por enseñarnos a pegarle con derecha, a pegarle con izquierda, a saber cabecera con los perfiles, a cómo pararla del pecho, todo lo que fue la formación nuestra en el negro Ancani, en lo personal para mí ha sido un ejemplo como hombre, como ser humano, y después también de mucha capacidad para explicar lo específico, la especificidad en lo que es en la técnica. Yo creo que el negro nos ha marcado a mucho y en lo personal es valorable encontrarme con él y poder darle un abrazo, como si me hubiesen visto ayer, porque tenemos esa linda relación, gracias a Dios. Lo que es el sentido de pertenencia también, porque el negro Ancani, vos, siguen siendo parte del club y otros más también que aportan en el día a día, en un club que crece y está creciendo porque se ven a las claras en lo que es el predio, en la institución, todo, en este año de centenario, eso también es importante, el sentido de pertenencia. Yo creo que es una cuota a favor en este tiempo, con esta nueva dirigencia, creo que la gente del barrio está volviendo otra vez a lo que es el club, se está acercando otra vez al predio, en la época nuestra infantil y nuestros padres también se acercaban al club y colaboraban en plantar árboles. Yo creo que hay que volver a eso, volver a invitar a los padres de los chicos, a la gente del barrio, y que el club es del barrio y es para el barrio, entonces esto es entre todo, acá nadie salva al club, sino que es colaboración. Cada uno tiene una fortaleza, cada persona tiene una fortaleza en la que puede colaborar para ayudar al crecimiento, principalmente del predio, que yo creo que es donde hay que apuntar porque la base del club tiene que ser, ya ahorita tienes que ser un semillero, tienes un semillero constante y si tenés un buen espacio, muchos espacios de buena calidad para poder entrenar, con buena gente capacitada, y tenés muchas más chances de que los chicos puedan progresar, y es lo que hemos soñado todos, de lo que es ser jugador de fútbol. Estoy obligado a preguntarte porque te veo así vestido, como un jugador de fútbol, se te vino a la cabeza o se te viene a la cabeza ahora, bueno, te estás recuperando de una operación importante, ¿dan ganas de volver a jugar, de pisar una cancha, de volver quizás en el club, ¿por qué no a jugar algunos partidos y retirarte con la camiseta que tanto amas? Mirá, no conozco uno que haya jugado al fútbol, que no se ponga una camiseta en panamá corto, piense que puedes jugar o que tiene que seguir jugando, el futbolista es futbolista, el que le gusta ir a jugar al fútbol, la pasión por jugar al deporte, al fútbol, no se te va nunca. Un hombre de acá tiene lucidez, pero puede que ver si el cuerpo responde. En principio, sí, me estoy recuperando, llevo dos semanas de operación, así que me queda un caminito por delante, no tengo ningún tipo de ansiedad ni saltearme pasos, primero quiero volver a correr de buena manera, tener calidad de vida desde ese lugar, si me permite el cuerpo, la rodilla en sí poder jugar, sería obviamente un cierre definitivo a lo que fue mi carrera, en el lugar donde nací, hacer un partido de despedida, hacer un último partido oficial, no lo sé, todavía no lo tengo claro, pero sí me encantaría, obviamente, dar un cierre que sea simbólico acá en el club, en donde uno nació, sería, bueno, juego los rotines en mi casa. Bueno, con lo que estás diciendo, sabés que le estás dando por lo menos una sonrisa a los hinchas, a los dirigentes, una luz de esperanza de que puede ser y es posible lo que estás pensando, digamos, de poder retirarte con esta camiseta. Sí, sí, me quiero retirar, sea oficial o no el partido, me quiero jugar un último partido en Bellavista como para decir, bueno, gracias, termino donde empezó. Te llevo a la etapa también como jugador y no solo en Bellavista, sino por todos los clubes que has pasado, ¿qué momento que digas, me acuerdo quizás en este club, una enseñanza de algún compañero, de algún técnico, de algún ayudante que digas, esto me lo voy a llevar también y para siempre, después en mi época como exjugador. He tenido charlas con Nero Ancani, con Julio Román, una vez me sentó acá, arriba de un fútbol y me dio una charla como padre, esa charla que te queda marcado y hablando de corazón y de hombre a hombre fue, me marcó mucho, yo creo que ahí fue mi cabeza ese como un clip, él poniéndome en valor todas las potencialidades que yo tenía y que podía llegar a tener, si las aprovechaba y si le daba la importancia necesaria. Todo lo que él no pudo ser, que yo tenía la posibilidad de hacer, bueno, fueron todas una charla que me dio grabada y siempre le agradezco por esa charla que he tenido con él. Después tuve muchísimos técnicos, ayudantes que he aprendido en cuanto a lo táctico, a lo técnico y en lo humano, ¿no? Siempre voy a recatar, bueno, Omar de Felipe, que he aprendido mucho de él también, con Diego Coca en lo que es táctico y movimientos dentro del campo de equipo y en lo que es estrategia aprendí muchísimo, con Matías Almeida, con Gallardo también, yo digo que todo, viste el Checho Batista en su momento con el Cruz, el Regato El Drá, he tenido tantos técnicos que... ¿Y tenés, seguís teniendo comunicación con ellos de vez en cuando? ¿Te hablás con alguno? Sí, 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 con el profe Coam, Matías Almeida, con el Pollo Buján, el nuevo ayudante de Marcelo, no sé, igual mi compañero, ex compañero, sigo total en comunicación, pero las enseñanzas, uno en cada lugar, yo siento que he crecido y he aprendido, he incorporado cosas a mi persona, como ser humano y a mi juego siempre, siempre le he incorporado cosas nuevas y he aprendido a adaptarme a los lugares donde estaba, eso yo creo que fue mi gran capital, el poder adaptarme enseguida a los lugares donde iba y generar y agregar juegos y condimentos a mi manera de moverme dentro del campo de juego, que eso me permitía tener más posibilidades. ¿Hablas de la adaptación, vos te fuiste desde Bellavista a qué edad? Veinticuatro. 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 ¿Y ese momento de dejar la ciudad, dejar a la familia, costó, no costó, estabas convencido de que vos querías pegar ese salto importante, no? Sí, yo ya tenía el convencimiento hace rato, yo sentía siempre diciendo, yo voy a vivir el fútbol, no hacía todo lo que tenía que hacer para poder llegar, pero yo estaba convencido, yo estaba convencido totalmente y a pleno que iba a ser jugador de fútbol profesional. A medida que pasaron los años se iba achicando obviamente las posibilidades porque uno era grande, en el fútbol vos no sabes que a los dieciocho hay como una regla, ¿no? A los dieciocho, diecinueve, ya fue a tener un equipo de primera, es como que ya lo tomo con pinza eso y yo creo mucho en la evolución personal de cada chico, ¿no? Entonces, a los veinticuatro me fui a Villamitre y ahí fue muy vertiginoso y vertical la carrera que he tenido hasta los treinta y tres años, fueron todos logros, logros, logros y poder crecer de club a club, era crecimiento, crecimiento. Así que yo creo que el tema de, como se diga hay que hacer mucho hincapié en la edad de los chicos, no someterlos ni condicionarlos porque si tienen 18, 19, 20 años ya no pueden jugar más, si no llegaron a un club primero, no son profesionales porque están cortando el sueño y capaz que lo pueden lograr como logré, en ese momento lo hice yo. Entonces, creo que el camino fue duro y fue largo, pero bueno, disfruté todo lo que he vivido como futbolista, lo pude disfrutar. Gracias Julián. No, gracias a vos.